ok hoy andamos por otros lados otros medios otras vibras nuevas así que andamos en dynamic pvp el servidor de eduardo lugo un youtuber que lo está pegando amigo es increíble como lo está pegando eduardo así que nada dinámica fue uno de los servidores que más me dijeron los comentarios que venga a jugar que lo venga a probar yo jugaba antes pero o sea literalmente no juego un servidor de hcf hace más de un año o sea jugueto astral así que tienen que entenderme que es como que la primera vez porque ni siquiera o sea literalmente entrar otros servidores un mundo nuevo porque son otros rangos otros gkits otros pp ítem así que nada el tema es el pp ítem que hay que entenderlos pero bueno yo me cuesta un montón entender los pp ítem así que nada vamos a probarlo que onda estoy acá tengo rango verificado pero no no se preocupen no es un rango que me lo dieron los staff o algo por el estilo o tampoco lo compré solamente voté por dynamic y me dieron este rango creo que lo pueden tener todos y ponen barra botes si no me equivoco bueno en el hcf se lo van a dar así que nada bien porque estoy viendo tiene hcf u tiene hc amigo 130 u no sabía que tiene hc amigo con lo que me encanta a mí ok voy a jugar por ahora el hcf pero miren me dieron ganas de jugar el hc ok no sé cuándo va a terminar el pp bueno el mapa este o que no estoy ni enterado pero vengo a probarlo a entrar y pp así que nada lo que sí ahora voy a tirar reclame que a ver si no no es a ok si me dago que me dieron 10 botes cake exactamente claro si ponen bote bueno ahora claro ahora me sale que está verificada mi cuenta pero si ponen bote le va a mandar un link cálculo yo así que nada tengo 10 botes cake esto está excelente porque podemos hacer algo igualmente es una cara que no tengo meloje kit si fue a pedirlos en el ts pero no me dieron nada ok hoy no sé qué pasó pero me dieron un abril cake ok excelente hoy como le digo vamos a ir a abrir las que igualmente antes voy a bajar el volumen porque están 61 clara pasita cuando hcf ayer o hcf o hc y tiene que tener volumen alto así que nada abrimos que hay ok abril que hay aquí que pueden tocar acá puede tocar y hay protección 3 amigo uy 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 acá hay una no a este filo filo 10 amigo web o que dirán mi que y que más aunque me serviría acá las armas 3 sinceramente y la dinámica y abrimos no que no me tocó ni una ni otra por lo menos me tocó fue red pero encima es por de una amiga que no me gustó para nada lo que me acaba de tocar aquí otro peto que es esto hoy están tirando cosas de la cual parece que hoy hay prote 1 que más hay acá parece que nada bueno por lo menos ya tenemos ojo botas no tiene así que no tiene despida mío que cada persona está excelente bien ahora adquirir las botes pero las botes no sé dónde están hoy me estoy dando cuenta que me está costando un montón hablar pero eso pasa cuando dejo de grabar por un tiempo después lo grabar igualmente no es que hace mucho que no grabo hace dos días ponerles pero me está recostando bien ahora tengo que encontrar las botes que que no sé dónde están no sé si se a ok hay que darle clic para que se abra ok aquí un montón ojo que pot saca ojo ok una pot me sirve una sharnes 1 y saquea ok a mí me sirve todo no sé si esto es una caca o qué pero a mí me sirve tengo ese ojo tengo ese ok está limitado pero tengo ese ok me encanta me encanta bien abrimos esto nos dieron ok nos están dando llaves nos dieron una ability key excelente también nos están dando más llaves yo lo voy a spamear esto bien tenemos cuatro abril key apri después una ability una ray y una dinámica ok creo que la dinámica es buenísima así que la vamos a abrir habilitaremos acá o que nos tocó rocket y fake perla ok está bien está bien creo lo que las rayas están a raíz no que esto se abre a veces también se abre con el clic ok entonces tengo filo uno saqueo son bastante rara las llaves o sea no estoy acostumbrado a darle clic al aire para abrirla y ojo que hice es fire aspecto a ver si la puedo abrir ok la tengo bien es fire aspecto excelente haremos la otra tenemos fue resis ok esto no me sirve esto no hay los minerales sí dynamic cake ok dónde estás no también se abre el aire ok tenemos no ok bueno si no sirve porque es prote 2 tenemos sharnes 2 pero yo quería con speed ok haremos la april ok me estoy dando cuenta que se puede abrir esto con el aire ok está buenísimo y tenemos speed 2 y si increíble ok haremos esto tenemos casco sharnes 2 abrimos ok tenemos manzanita abrimos lo otro ok tenemos saturación no sé para qué saturación pero vamos full bueno casi vamos full proteados excelente mejor y ok como les digo o sea no se esperen la gran cosa con este vídeo o sea me refiero a la gran cosa que no hagamos no sé 30.000 kills dejemos dos bases ray o sea que bueno con que mate a uno yo me conforme o que aquí estoy viendo a no la tarta es la de claro la starter este hoy no no me sirve entonces se lo voy a tirar porque no me sirve y acá tengo que quedarme con a sharnes 2 esto es sharnes 2 sharnes 1 sharnes 1 esto no me sirve hubo el pico si me sirve ok los pp items obviamente me sirve tengo una pot ok excelente ahora tengo que vender voy a agarrar otro pico ok no esto no me sirve bien como les digo tengo que vender todo esto que no sé game shop será esta ok nether flower no ok tengo ok está acá sell shop bien sell shop y vendemos todo ok como les digo tiene que tenderme paciencia porque no sé cómo es esto o sea actualmente estoy entrando en un servidor nuevo que no entiendo cómo van las cosas así que si me salto algo discúlpenme no se enojen pero nada que guardamos todo esto que esto es lo que nos sirve esto también esto lo tiramos y esto haga bien ahora me quiero alejar porque me parece que tengo un hit que es el gratis no sé qué me darán pero si me dan al con que me den dos bots tres me recibe ok legendario lo tengo ok no si ojo no no lo tengo ojalá amigo me había emocionado el go lojo lo tengo no parece que no ok acá se ve que no hay hit gratis tiene que comprarlo solamente ok si hay ok ignoren lo que dije hay el diamon excelente amigo nos dieron pot no es mucha pero me encanta porque nos recibe encima tenemos nosotros speed infinita así que está bueno lo que sí me hubiera gustado tener invisibilidad no lo tengo el tema este va a ser un peligro porque puede ser que no hagan focus no me quiero hacer acá que soy no sé un famoso pero probablemente nos lleve un poco el focus así que voy a pedir que me inviten y me quiqueen para cambiar les ok listo este jugador me acaba de invitar y me acaba de quiquear para poder campear así que voy a poner el flab y estoy viendo que la bueno la base esté de altura pero ya tenía la entrada tapada y esto mucha confianza no me da que la primer no me acuerdo a fake perla que había leído primer no sé porque aquí la fake perla ya sé que lo que es así que está buenísimo bien pero después de ahí no tengo fuerza ni nada lo demás no sé si la gente acá tiene fácil acceso a las armas tres o algo por el estilo porque a lo mejor todos van porte tres ya no estrés yo acá emocionado porque tengo una filo dos y dos prote ok tengo una prote encima no es que tengo dos pero tengo una prote de prote uno ok ojo que está mal lo que mi hijo espera lo vamos a esperar ok tardó un montón pero recién sube acabo de escuchar que tiró una pota así que esto es malo porque yo tengo solamente 15 pot y él acaba de tirar una como que si le sobra así que nada al compañero quiere hacerme pasar de una de hecho yo paseo que ojo paso que estamos adentro me está pegando con un hacha que me da miedo esa hacha porque no sé por qué me está pegando con un hacha no entiendo nada amigo me va a matar me va a matar porque me está sacando un montón de vida compañero por qué me estás pegando con un hacha no entiendo nada de esta vida ahora encima tengo prote uno saben que lo que está en el prote uno con un hacha que el hacha supongo yo que debe tener una yarnes no sé amigo yarnes mil debe tener no que miedo amigo qué es esto por favor no entiendo qué es el hacha no entiendo qué es el hacha con hacha ni idea morí ok antes que nada quiero mandarle un saludo a la fact in can pro que es nick axe123 juan xe que me acaban de invitar a su base me dieron algunas cosas por lo cual puedo empezar a jugar ojo que voy a jugar acá puedo empezar a jugar y hacer algo así que ojo que está acá abajo ver si lo puedo intentar matar amigo si lo mata estaría excelente pero por qué la gente amigo por qué la gente usa hachas me da miedo que la gente usa hachas literalmente me voy a no echar me voy a no echar pero ojo no se va me parece que se va porque me voy a no echar que él no sepa y me voy a comer una manzana tipo como que no no hice nada compañero ver si te puedo matar a ver si te puedo matar va a estar excelente porque quiero o sea no quiero morir obviamente si muero la voy a recagar porque los compañeros me dieron las cosas para que yo mate gente y o sea bueno para que pueda grabar pero obviamente yo quiero matar a gente llevarle cositas a ver si una de esas le puedo ayudar en algo pero estoy viendo que no amigo o sea literalmente acá como que es invencible la gente literalmente encima yo no entiendo cómo son las cosas tipo que si tienen algo chetado ojo ay no estoy en el claim ok estoy fuera del claim listo estoy fuera del claim bien estoy fuera del claim ojo que no se lo puedo intentar matar no ojo se va se va se va se va no se vaya no te vayas por favor no te vayas tengo el anti trapper pero encima lo tengo acá viejo no parleo no esto fue el claim esto sí esto sí esto sí el otro no porque estamos acá porque lo metemos no se encerró compañero no te encierres no le habíamos sacado un montón de bots no que cagada amigo le he jugado a ver la panique montón eso sí pero la jugué bien la jugué bien la jugué bien ok está bien cerrado no va bien así madres te juro que me meto con vos ojo esto por acá no no sé dónde está amigo hasta ahí metido que no se encerró en su base que cagada lo estaba por matar quiero matar a alguien pero para así me sentir orgulloso a los chicos porque encima son sub son re sub me dijeron y me donaron un montón de cosas bueno me donaron una armadura buena pero no tenía muchas potas entonces eso lo agradezco entonces yo quiero matar a alguien para poder llevarle cosas su base es como llegar el pan a la gente esta no ok acá de subir el tema es que no sé amigo me ha miedo me ha miedo lo que tiene ahí o sea porque usan hacha que ya no tiene el hacha no no estoy enterado amigo es que tengo que si paso me atrapear si puso me atrapear a mí y esto no me gusta nada así que debe ser como quizás algo así que ya cae como un pozo debe ser como que rompa ahí eh 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 compañero salí debe ser mucho ruido para que sepa que esté acá rompiendo listo salió ojo no salió pero no me empujó bien voy a pasar de un amigo voy a pasar de una no pasa nada que pasamos bien fuerza 2 a ver si lo puedo intentar matar ojo está abierto dejó abierto la base bien excelente porque está todo abierto la base así que podríamos intentar matarlo ojo que me está sacando amigos que me pego creo que dos hachas y me sacó un corazón y medio así que esto está esto está peligroso ok acaba de subir y estábamos pepeando nomás que no me di cuenta que no tenía el obs grabando así que vamos a ver si lo puedo intentar matar ok por lo menos ahora sé que lo estoy ganando todo tipo en esa línea en la que estábamos en ese uno por uno bueno uno por seis seguramente me estaba ganando él pero ahora me estoy dando cuenta que lo estoy ganando yo así que esto está buenísimo bueno ahora no sé cuánta vida de tener pero es que no sé qué es eso lo del hacha literalmente o sea es lo del cot creo pero no sé cuántos charnes tendrá o sea no sé si será charnes 10 charnes 20 o qué pero pero nada ok ojo me está sacando un montón de vida ahora no no me gusta para nada esto me acaba de tirar no me tiró ok me acaba de tirar no me gusta no me gusta morí morí fuerza 2 por favor fuerza 2 no sé creo que sí me di fuerza 2 pero no sé qué acaba de pasar acá de rugir algo y amigo no entiendo nada no por favor morí 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 por favor por favor por favor vas a morir morís morís no es que encima acaba de usar creo que fuerza no sé por qué sonó un creeper no entiendo nada no entiendo nada morí ok no mal que me poteó que voy a comer manzana porque si no acá muero como manzana listo como manzana bien creo que tenemos ventaja nosotros creo que estamos sí creo que tenemos ventaja no lo sé pero por favor quiero quiero matarlo que hay dos segundos tengo fuerza 2 ojo con la fuerza que no necesito lo puedo intentar matar fuerza por favor tengo fuerza 2 listo fuerza 2 fuerza 2 por favor por favor morí morí no amigo no murió no murió se me está rompiendo la armadura uy 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 ojo que la armadura no me di cuenta no sé si perder a arriba e irme o qué no me conviene quedarme en uno por uno yo creo pero es que no tengo más poder encima y lesión no se puede usar en combate ok como le digo o sea la estoy peniqueando un montón pero es el simple hecho de que no tengo pods y no entiendo nada encima acaba de sonar de vuelta un creeper y no entiendo nada encima me acaba de sacar el inventario tipo me lo buggeo todo random entonces ojo que pasó no no pase ok me voy a acomodar el inventario rápido porque me lo acaba de buggear todo bien voy a dejar esto así voy a comer manzana encima la fuerza no sé cada cuánto se puede usar creo que ya la puedo usar parece que sí y lo bueno lo bueno es que me parece que no tiene pods porque está abriendo todos los cofres y no encuentra nada al parecer ok el jugador está acá arriba bien nos tiramos acá con él vamos a la fuerza 2 ok tenemos fuerza 2 ojo que tenemos 8 segundos amigo ni siquiera sé cuánta fuerza cuánto tiempo me da pero creo que son 8 segundos así que vamos a ver si lo puedo intentar matar ojo que le sacamos bastante pod le estamos pegando ahí bien tenemos que ver manzana esto también porque si no vamos a estar en una desventaja bastante grande y ojo que estoy regenerando vida ok me tiró me tiró con algo no sé con qué me tiró pero me acaba de pegar con algo pero creo que no me afectó así que nada acompáñalo por favor morí 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 que en ti dependo ok dependo que él muera o no porque necesito llevarles cosas de reponer la armadura que me dieron porque encima se me está gastando tipo ni siquiera se le voy a volver sana porque se me está haciendo shit y ojo que si quiere ir si quiere ir no lo vamos a dejar no lo vamos a dejar no lo vamos a dejar ok pasamos pasamos perleo perle 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 uff amigo casi paso eh podría subir y tirarme pero no no estoy seguro eh no estoy seguro o podría tirarme al antitrapper también por ejemplo ok no ojo que estamos poniendo pepear acá me está tirando un hueito no sé qué es ese hueito no sé si es un no sé puede ser un paralícer perfectamente pero no tengo ni idea así que ojo que subo subo de una subo de una subo de una ok subo de una sabemos que la puerta de abajo está abierta así que una de esas no puede servir bien ojo que tenemos fuerza 2 por favor ahora ve como que me dio 5 segundos después me dio como 8 no entiendo el porqué y ojo que pasamos no casi paso ok está abierto pasamos no perle mal que cagada amigo soy un tonto creo que se dio cuenta no no se dio cuenta no se dio cuenta ok ojo que acaba de usar un gkid no sé qué gkid acaba de usar pero ojo que yo ah yo también tengo un gkid ok gkid no eh gkid bar no gkid fre el bar ok tenemos pots tenemos pot ojo con esto que tenemos algunas pot bien hay que hay que usarlos bien lo tengo que intentar matar ok pasamos fuerza 2 tenemos fuerza 2 ok vamos si lo puedo matar por favor compañeros morí 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 ok no el elevador lo acaba de abrir justo y acaba de subir no me convene voy a subir rápido pero pero no así no me convene porque se va a tirar y se va a salvar ok yo creo que lo puedo matar o sea yo creo que estamos ganando bastante bien pero hay que lucharla o sea hay que lucharla hay que ir por la champions ojo no quiere pasar el antitrapper por favor no ok está acá está acá ojo pasamos a este lado bien que no le use el elevador amigo que no sea el elevador encima acá el elevador es como que muy sensible o él es muy bueno con el aim y le apunta increíblemente al cartel pero ojo que en una de esas lo puedo matar compañero por favor morí 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 siempre ya no tengo más fuerza tipo me quedé sin pp ítem tengo nomás este ojo me quedo vio con los cofres tengo nomás el antitrapper pero creo que el antitrapper solamente es para poner bloques no es que te da efectos de fuerza o algo por el estilo así que mucho no me sirve ojo que la está paniqueando la está paniqueando la está paniqueando por favor decime que si decime que si decime que si no no ok potéame 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 por favor potéame por favor potéame por favor bien me está potéando el a mi tengo 11 pot yo así que tengo que jugar bastante bien con estas 11 pot ojo que acaba de cerrar la puerta pasamos de vuelta salimos entramos ok estamos acá adentro estamos acá adentro bien hay que guardar la esperanza y darle que le voy a dar un antitrapper bien tiene antitrapper no sé que me acabe de pegar pero acaba de sonar como en los hc cuando suena lo del muro así que por favor potéate 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 no ok me poteo dos me poteo dos porque si no me parece que vamos a morir ok voy a comer manzana porque si no podemos estar muriendo que me acaba de mover de vuelta el inventario ya entendí para qué es lo del huevito así que compañero por favor potéate porque ni siquiera está potéando que está comiendo manzana este poté así se poteó se poteó bien la manzana no sé si la puedo usar cada cuánto tiempo porque yo sé que ok ves claramente hay cooldown de 10 segundos bueno no sé cuánto será pero vamos bien amigos estoy nervioso ok yo sé que siente mi intensidad pero bueno tengo que intentar matar la manzana no sé si es intensidad pero bueno no puedo estar fijándome si lo dije bien o mal quiero ver si puedo matar este jugador porque encima no amigo no muere y acaba de usar otra vez un creeper ok no sé por qué pero acaba de usar un creeper ok me voy a comer manzana a ver si puedo hacer algo con esto pero no sé amigo lo veo muy difícil ganar esto yo creo que lo podríamos ganar si tuvieron que sea un poquito más de ítem de fuerza pero ni siquiera tengo eso encima saqué un poquito nomás de los cofres de los jugadores porque no quería sacar todo ojo que me ojo no uy no siempre que no ok me poteo uy amigo me asusté me asusté ojo me quedan ok me queda la última me poteo esta la última pot la última pot la última pot la última pot perdón si muero compañeros perdón si muero pero esto lo intenté amigo intenté matarlo pero no no lo maté ojo voy a morir ok voy a morir yo voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir morí morí lo siento compañeros por morir que feo amigos que muy difícil menos sin rango voy a morir